Como parte de la conmemoración del Mes de los Museos, la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura participará por segunda ocasión en la Noche de Museos, que se realizará en formato virtual durante este miércoles 27 de mayo. Serán 18 los recintos que participen en una programación que incluye propuestas para toda la familia, mismas que se orientan a continuar con la difusión del tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, con el cual se celebró el Día Internacional de los Museos. Las actividades podrán ser consultadas en la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.